El Centro Cultural San Pedrano y la Embajada de Estados Unidos organizaron un taller avanzado en habilidades periodísticas dirigido a comunicadores sociales y periodistas con el objetivo de mejorar la labor de quienes mantienen informado a los hondureños. Curso impartido por el reconocido periodista Willy Lora. Para nosotros como Centro Cultural San Pedrano, con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, nos enorgullece traer por primera vez a la ciudad de la ceiba a Willy Lora. Nosotros, en conjunto con la Embajada, como principales organizadores de esta iniciativa, que no solamente va a estar aquí en La Novia de Honduras, sino en diferentes ciudades como San Pedro Sula, Tegucigalpa, Comayagua y Santa Rosa de Copán, con el fin de empoderar y alfabetizar a todos los periodistas, comunicadores, estudiantes de esta rama e interesados en las comunicaciones para de esta forma potenciar la transparencia y también el manejo y el control de las noticias falsas. Lora, quien tiene una amplia experiencia de 25 años en medios de comunicación, laboró para la cadena internacional CNN en español y actualmente es el fundador de su propia empresa consultora. Manifiesta que es importante estar actualizados con la tecnología, pero de una manera responsable. En base a lo que traigo es entender la industria en que estamos, es entender la responsabilidad que tenemos desde el punto de vista educacional y de poder evitar expandir las noticias falsas, ese tipo de cosas que no ayudan como comunidad. Creo que es importante hablar sobre lo que es el tema ético y el tema de la credibilidad, porque sin ambos, si no tenemos ninguno de los dos, entonces no tenemos industria y creo que es muy importante entender eso. Los comunicadores sociales y periodistas que recibieron el taller manifestaron estar contentos de recibir estos nuevos conocimientos que sirven para el ejercicio diario en sus labores. Pues es importante porque se han tocado temas realmente que nosotros como periodistas necesitamos cambiar, eso de las noticias falsas principalmente porque no creer lo que diga la gente o que te manden un link o una foto y publicarla de verdad sin antes verificarla. Entonces uno de esos temas son los que estamos discutiendo y realmente pues lo miramos realmente importante. Bueno, excelente me parece porque es una forma de aprender cada día más aún pues nosotros que ya hace días bregamos en esta carrera u oficio, como usted le quiera llamar, sin embargo pues hay cosas que aún desconocemos y qué bien que nos han traído pues un profesional de esta captadura. Hasta el momento para nosotros es una gran satisfacción porque es una persona de muy alta experiencia y sobre todo que nos está dando a conocer esos tips que nosotros debemos de tener como presentadores de medios de comunicación, así como también las formas en las que podemos manejar nuestras redes sociales. El evento también contó con el apoyo de la municipalidad a través de la biblioteca pública Juan Ramón Molina. En el marco de la celebración del Día del Periodista, el departamento siempre da celebraciones pero esta vez lo hemos hecho al revés, hemos traído esa capacitación, esto a través de la biblioteca pública municipal Juan Ramón Molina, la licenciada Adana Álvarez, en su POA, siempre ella pone actividades que vengan a resaltar y sobre todo a fortalecer este gremio. Para Telenoticias en Cámara, David Álvarez, les informó Ninoska Morales.